La comunidad del barrio La Nevada de Valledupar le dio el sí a Claudia Margarita Zuleta Murgas. Acompañada por simpatizantes y amigos, la candidata a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta Murgas, recorrió a pie el sector comercial del barrio La Nevada, al noroccidente de Valledupar. Para esta ocasión, Zuleta Murgas, junto a su padre, el cantante Tomás Alfonso Poncho Zuleta, saludó a cada uno de los comerciantes del sector, los cuales se mostraron complacidos durante la visita. Es para mí gratificante que mi papá me acompañe en esta tarea que es dar a conocer nuestras propuestas, pero también el compromiso por este bello departamento del Cesar. Queremos que la comunidad nos siga acompañando porque queremos un cambio, manifestó el aspirante. Los negociantes confirmaron el respaldo a Claudia Margarita, quien se comprometió con la zona comercial de La Nevada para que así alcance los niveles de producción y distribución como siempre lo soñaron los que venden cualquier tipo de mercancía, pero que aún no logran las expectativas por falta de oportunidades.